Ya que estamos hablando de Chayo Robles, grávenme muchachos, reaparece Rosario Robles, Rosario Robles Berlanga, la mujer que fue titular de la Sedatu y la secretaria de desarrollo social en tiempos de Peña Nieto, señalada en su momento por su participación en la estafa maestra, pero después, precisamente este año, el Poder Judicial podrido, casi casi le ofrece una disculpa y le dice, vete Chayito a tu casa, le digo, reapareció con un tuit y ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si tengan por ahí el tuit, vamos a ver el tuit de Rosario Robles, dice, presidente López Obrador, hablemos de perversidad y malas entrañas, en referencia a lo que ha dicho el presidente, de que hay una campaña sucia, de muy mala entraña, de muy mala fe, hasta peligrosa en su contra, al culparlo, responsabilizarlo por cualquier cosa que le pueda ocurrir a un contrincante, a un adversario político, o alguno de estos periodistas encargados de propagar las noticias falsas y de golpear a su gobierno. Bueno, Rosario Robles escribe este tuit hoy, dice, presidente López Obrador, hablemos de perversidad y malas entrañas, tres ejemplos de gente de su equipo, uno, la unidad de inteligencia financiera me tiene ilegalmente bloqueada, no puedo sacar una tarjeta de débito para cobrar lo que gano con mi trabajo. Por cierto, ¿en qué trabaja Rosario Robles? Si quiere sacar una tarjeta de débito para, pues, gastar lo que gana con su trabajo, ¿en qué trabaja Rosario Robles? ¿Qué más dice el tuit? Estoy secuestrada en mi país porque hay una alerta migratoria a pesar de que el juez levantó toda medida en mi contra. Y tres, el SAT insiste en cobrarme adeudos de Sedatu que no me corresponde pagar. ¿Cómo le llama usted a eso? Saña y malas entrañas, ¿verdad? Se llama La Rosa de Guadalupe, capítulo en el que Rosario Robles es protagonista, Chayito, no te confundas. Diría que podría ser algo de eso de mujer, casos de la vida real, pero como la señora Pinal ya está delicadita de salud, creo que se puede prestar a malas interpretaciones mis comentarios. Pero así, así regresa Rosario Robles con sus ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que no exagero con decir como parte de este editorial, ahora dígalo sin llorar, señora, ahora dígalo sin llorar.